y este es el nuevo hyundai elantra 2021 que fue presentado oficialmente en los estudios de lott en west hollywood california con un evento especial transmitido como el live stream o un streaming en vivo a través de la cuenta de youtube para todo el mundo y a pesar de ese cambio notorio que vemos y evidente en el elantra y que posiblemente se coloque al tope de la lista de los compradores en este segmento debo decirles que no será o no es el número uno a nivel de potencia pero si tiene puntos bastante interesantes puntos fuertes que vale la pena que tengamos en cuenta y que yo te voy a contar a continuación bienvenidos y así se marca el debut mundial del popular sedán compacto en su séptima generación este es el vehículo que más ventas le reporta a la marca coreana hyundai por ejemplo en los eeuu ha vendido aproximadamente 3.4 millones de unidades mientras que en el mundo sobrepasa las 13 millones de unidades vendidas el elantra 2021 muestra la identidad de su de su diseño al cual le llaman sensus sportiness eso traduce sensualidad o deportividad sensual también fue presentado el modelo con tecnología híbrida pero más adelante les hablo del mismo y mientras les enseño estas imágenes se les puedo contar que a nivel de motorización no cambia es un motor 2.0 litros produce 147 caballos de fuerza la misma potencia del modelo anterior y 132 libras por pie lineal de torsión esto está acoplado esta máquina está acoplada a una transmisión cvt o como le llaman ahora ivt transmisión inteligente variable el sedán tiene un perfil mucho más depurado como podemos ver al frente muestra una parrilla nueva con el diseño de joya paramétrica que son varias figuras geométricas que convergen entre sí así como la integración de las luces de giro y faros con tecnología led en la parte trasera luce faros extendidos como en forma de h alargada esta parte trasera la verdad que me gusta por lo menos de primera impresión por lo que veo en estas imágenes y les reitero estas imágenes o esta presentación que tuvo que hacer por internet o sea vía virtual porque se suponía que nosotros la prensa especializada estuviéramos ahí presentes en california para el lanzamiento para la presentación pero debido a esta penosa situación del virus del coronavirus no se pudo hacer y por eso la decisión de hacerlo de forma virtual pero les puedo contar que la lanta ahora es 2.2 pulgadas más largo que la anterior en tanto que la distancia entre ejes ha crecido 0.8 pulgadas y la altura general disminuye 0.8 pulgadas por lo tanto el centro de gravedad ahora es un poco más bajo y el ancho del vehículo aumentó una pulgada así que es más grande más largo más ancho y más bajo el hion de elantra 2021 ofrecerá por primera vez conectividad android auto y apple car play y también como su hermano mayor el sonata que a propósito si no has visto el vídeo del sonata de la nueva generación del sonata aquí lo puedes ver en este link que coloca acá una prueba completísima sobre todo lo que tiene para ofrecer y lo que tienes que saber sobre el sonata también observamos en su interior un clúster y un monitor de info entretenimiento de dos pantallas de 10.25 pulgadas unidas por una especie de puente de cristal también cuenta con nuevo sistema de reconocimiento de voz que permite controlar el encendido y apagado de la climatización el aire acondicionado calefacción y ventilación entre otras cosas el elantra también tendrá la llave digital controlada con el celular y mientras te sigo mostrando estas imágenes tengo una pregunta para ti te gusta o no te gusta el nuevo elantra qué es lo que más te gusta qué es lo que no te gusta escribe y tu respuesta en los comentarios me encantaría leer tu opinión en cuanto a tecnología de seguridad el nuevo elantra ofrecerá los siguientes elementos con su sistema smart sense incluye alerta de colisión frontal asistencia para luces altas sistema de alerta para la atención del conductor alerta de mantenimiento en el carril y asistencia para mantener el vehículo en el carril y cámara de visión trasera con líneas de guía dinámicas esas que te ayudan a estacionar en reversa las ruedas vendrán disponibles en diámetros de 15 16 y 17 pulgadas ahora hablemos del modelo híbrido el nuevo guión de elantra híbrido se ofrecerá con un motor de cuatro cilindros de ciclo atkinson y 1.6 litros de inyección directa el cual estará acoplado a un motor eléctrico producirá 139 caballos de fuerza y 195 libras por pie de torque vendrá acoplado a una transmisión automática de seis velocidades de doble embrague y la proyección es que te dé un promedio de consumo de combustible de hasta 50 millas por galón la producción de este elantra 2021 comienza este año en el otoño en septiembre en ulsan corea y también en la planta de alabama en la planta región de alabama y las ventas comenzarán en el cuarto trimestre del 2020 eso es para el mercado de los eeuu igualmente anunciaron que el elantra tendrá una versión n así como la tiene el veloster veloster n y como la tendrá el hion de sonata n esa versión n obviamente tendrá más potencia y un paquete deportivo bien ahí estaba nuestro primer vistazo al nuevo hion de elantra 2021 en su séptima generación más adelante esperamos que nos inviten a la prueba de manejo para allá con las manos en el volante y ya de primera mano poder ver y presenciar en vivo y en directo no hacia la distancia y a través de un streaming el hion de elantra 2021 y así te puedo dar una mejor referencia de todos y cada uno de los aspectos nuevos que trae el elantra 2021 te gustó o no te gustó escribe tu respuesta ahí en los comentarios qué opinas de nuevo elantra te gusta más la generación anterior el modelo anterior o este creelo no hay gente que dice que le gusta más el anterior bueno eso es debatible para eso están los comentarios para que opinemos ahí también te invito a que cheques la descripción de este vídeo porque ahí o he puesto un link o en vídeos colocó un link donde hay un acceso a la tienda donde puedes adquirir de playeras camisetas buzos donde inspirados en el mundo de los autos como esta que tengo puesto aquí dice maestros relief esta es una de ellas que la tengo a la venta son inspiración propia de la cosecha de este autor maestro es relief me alivio al estrés hay un turbo una bandera cuadros así es como se alivia el estrés verdad bueno los espero en el próximo vídeo hasta pronto